Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos los que ya se conectan. Qué alegría nuevamente volver a estar compartiendo con ustedes este club de lectura. Estaba fuera de las canchas por unas semanas, les comparto acá públicamente que nació mi hijo hace dos semanitas exactamente, así que estaba dedicado a la familia, dedicado al chiquitín. Así que bueno, finalmente pude hoy domingo reconectarme con ustedes, con el club de lectura. Hoy vamos a hablar de un libro que me encantó, la verdad para mí un libro que me puso a reflexionar, a pensar muchas, muchas cosas. Y muy, muy feliz de volver a estar compartiendo con la comunidad de mis propias finanzas pues esta iniciativa que ustedes ya saben tanto me gusta. Para los que se conectan por primera vez, bienvenidos. Este es un espacio donde compartimos el amor por los libros, el amor por la lectura, donde tratamos de traer las mejores ideas de emprendimiento, de historia, de filosofía, de negocios, de dinero, de inversiones. Todo, todo siempre a través de la lectura y a través de los libros. Nos conectamos los domingos a las siete y media de la noche y hemos hablado de muchísimos temas. Creo que ya llevamos más de, no sé, 60, 62 libros que hemos traído acá en el club de lectura. Entonces para los que se conectan por primera vez, un abrazo enorme. Y bueno, feliz de volver a estar acá. Como les decía, estaba pues muy pendiente la familia por estos días. El bebé, gracias por preguntar. Está súper bien, está divino, muy bien de salud que es lo más importante. Entonces pues nada, felices ya de tenerlo con nosotros y en nuestros brazos. Vamos a entrar de una vez en materia porque como les decía hoy les traigo un libro que me tiene con la cabeza dando vueltas. Es un libro de Save Dean Amos. Para los que recuerdan Save Dean Amos, los que estuvieron conectados al club de lectura el año pasado, este autor es el autor del libro El Patrón Bitcoin, de Bitcoin Standard. Ese libro lo leímos y tenemos el resumen del Patrón Bitcoin en nuestro canal de YouTube. Para que si no lo han leído, de pronto vean el libro, vean el canal. Pero Save Dean Amos es el autor del libro más vendido que se ha escrito sobre Bitcoin. Y este mismo autor, que además me fascinó ese libro y se lo recomiendo a todos los que apenas están tratando de entender qué es Bitcoin, cómo funciona la tecnología. Es un libro también de historia del dinero, de historia de las economías del mundo, de los gobiernos, de los imperios. Y este libro me encantó también porque complementa mucho ese libro de Bitcoin Standard, del Patrón Bitcoin. Y es un libro que está en inglés, pero no estoy seguro si ya está en español, pero estoy 100% seguro que no demoran en traducirlo. Así que bueno, por ahora haremos el resumen. No se preocupen para los que quieran conseguir el libro en español, porque 100% seguro deben estar ya traduciendo este libro de Fiat Standard. Hoy vamos a hablar de este libro de Save Dean Amos, que como les digo es el segundo de la saga, complementa el libro del Patrón Bitcoin. Y vamos a estar hablando de qué es este sistema monetario Fiat en el que estamos metidos hoy en día. Entonces bueno, entremos en materia porque pues hay mucha carne y hay mucho por contarles sobre esta historia. Lo primero a decirles es que el libro del Patrón Bitcoin es un intento por explicar qué es Bitcoin y como les decía tiene mucho de historia del dinero. Un libro fascinante y explica a detalle qué es Bitcoin, cómo funciona la tecnología, qué es la minería de Bitcoin, cómo ese sistema de prueba de dificultad, prueba de trabajo, cómo funciona exactamente toda la tecnología detrás del sistema Bitcoin. Pero de ese libro tal vez queda una pregunta sin responder y es cómo Bitcoin puede llegar a reemplazar o a complementar el sistema monetario que existe actualmente. Entonces este libro de Fiat Standard es un libro que intenta explicar el sistema monetario que tenemos hoy, el sistema de dinero que manejamos hoy. Y ese sistema es un sistema que está basado en dinero Fiat. Dinero Fiat. ¿Qué es el dinero Fiat? Es una palabra que no tiene la mejor traducción, pero dinero Fiat es dinero por decreto. Es decir, es un dinero inventado por estados y por gobiernos del mundo. Es un dinero basado en esa confianza de mi gobierno central. Es un dinero que crean los gobiernos, que se inventaron los gobiernos. Y cuando hablamos de dinero Fiat o cuando pronuncie la palabra Fiat, me refiero a ese tipo de sistema monetario que se inventó por decreto o que se han inventado por decreto pues todos los países y todos los gobiernos del mundo. Ese dinero, perdón, ese sistema Fiat que tenemos hoy en día, es un sistema que ha operado por casi 50 años, 51 años ya. Es un sistema que nació exactamente en 1971. Para los que han leído algo de historia del dinero, de historia económica, recuerdan que en el año 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, salió a decir en radio y en televisión, a decirle al público que el dólar y el sistema como se conocía en ese momento, ya no iba a estar atado al valor de oro. Entonces separó el dólar del oro, lo hizo públicamente en televisión y acabó con el sistema que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial por allá en Bretton Woods en 1944. Hablemos rápidamente un poquito de historia del dinero. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos emerge como superpotencia del mundo, como el gran ganador de esta Segunda Guerra y es el que define las condiciones del sistema monetario que íbamos a utilizar de ahí en adelante. Entonces se juntaron las potencias, los aliados ganadores de la guerra en 1944 en una conferencia que se llamó la conferencia de Bretton Woods y en esa conferencia se sentaron todos los estados a decir cómo iba a funcionar el sistema monetario, el sistema macroeconómico del mundo y el sistema sobre todo del intercambio comercial. Entonces en Bretton Woods ¿qué acordaron? Dijeron, mire, el dólar va a ser la moneda principal, va a ser la moneda por excelencia del mundo y va a ser la moneda en la que se trancen los bienes y servicios, va a ser la moneda en la que se tranza el comercio internacional, pero el dólar necesariamente tiene que estar atado a una cantidad de oro que iba a existir en las bóvedas de los bancos centrales de Estados Unidos. Es decir, cada dólar que yo tenía en la mano lo podía cambiar por cierta cantidad de oro físico. De esa manera íbamos a mantener, decían las grandes potencias, pues que el valor del dólar estuviera atado a moneda o dinero real. En este caso recordemos que el oro ha sido dinero por excelencia por los últimos 2.500 años, ha sido la mejor forma de dinero que ha existido en nuestra historia y por eso los gobiernos acordaron que todo dólar que se imprimiera o todo dólar que se emitiera iba a estar atado a cierta cantidad de oro. Y el presidente Richard Nixon decidió acabar con esto, acabar con ese acuerdo y en 1971 decidió que el gobierno de Estados Unidos junto con la Reserva Federal iban a tener la potestad de manejar la política monetaria a su antojo, de imprimir dinero a su antojo, porque recordemos que en ese momento Estados Unidos estaba sumido en una crisis macroeconómica, estaba metido en plena guerra de Vietnam y pues los gobiernos históricamente han utilizado ese poder monetario y ese poder económico principalmente para financiar las guerras y para solventar las crisis económicas. Entonces el dinero, perdón, el sistema monetario que tenemos hoy en día es un sistema que no es el resultado del libre mercado, de las libres fuerzas del mercado, es por el contrario un sistema que se ha forjado por decreto y por eso se llama el sistema FIAT, el sistema monetario FIAT. Y este libro explora ese sistema, trata de explicar cómo funciona ese estándar monetario llamado FIAT y hace una analogía como si este sistema fuera una tecnología. Así como Bitcoin es una tecnología, el sistema FIAT o por lo menos este autor trata de explicarnos cómo funciona este sistema monetario como si fuera una tecnología. Entonces es una mirada también desde el punto de vista de la ingeniería de cómo funciona el sistema. Y es un sistema complicado, difícil de entender, muy político, o sea ha dependido mucho de las fuerzas geopolíticas y principalmente los ganadores de las grandes guerras. Así que no fue un sistema que se diseñó pues de manera concienzuda, deliberada, sino que fue naciendo a través de compromisos políticos, fue naciendo entre guerras, donde los ganadores de esas guerras fueron los que pusieron las condiciones, fueron los que pusieron las reglas de juego. Esto es muy distinto a ese diseño tecnológico y ese diseño de ingeniería que es Bitcoin y que propone Bitcoin hoy en día y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Y cuál es la característica principal de este sistema FIAT? Para que tomen nota. La característica principal de un sistema monetario FIAT es que trata las promesas futuras de dinero como si tuvieran el mismo valor que el dinero de hoy en día, solo porque los gobiernos garantizan esa promesa. Voy a repetir esto porque es muy importante. Este es uno de los puntos principales de este libro. Y es que la característica principal de un sistema FIAT es que el sistema trata las promesas futuras de dinero como si tuvieran el mismo valor que tiene el dinero hoy en día, únicamente porque los gobiernos garantizan esa promesa. Y les pongo un ejemplo para que este concepto nos quede supremamente claro. ¿Por qué nosotros, en el caso mío, que soy colombiano, ¿por qué los colombianos aceptamos que a cambio de nuestro trabajo que hacemos en el día a día, ¿por qué aceptamos nosotros que se nos pague en pesos colombianos? Es decir, ¿por qué aceptamos ese intercambio trabajo por pesos colombianos? Por una sola razón, y es porque, primero, pues es el sistema que existe en Colombia, pero más que eso, es porque confiamos, de cierta manera, en la responsabilidad del gobierno actual y del Banco Central actual de dinero a cometer una locura y de que ese peso colombiano por lo menos mantenga su valor en el tiempo. Y así funciona, pues en realidad en todos los países. ¿Por qué la gente en Estados Unidos intercambia trabajo por dólares? Porque cree, cree que esos dólares van a mantener ese valor en el tiempo. Pues resulta que lo que está demostrado es que eso no funciona tan así. Entonces, ¿cómo funciona este dinero fiat, este sistema fiat? Así como Bitcoin, por ejemplo, tiene un proceso de minería, ¿y qué es la minería en Bitcoin? No es otra cosa que el sistema por el cual se crean nuevas monedas, nuevos bitcoins, en este sistema fiat, ¿cuál es la analogía con la minería? ¿O qué es la minería en el sistema fiat? La minería no es otra cosa que los préstamos bancarios, la deuda. El dinero en este sistema fiat no se crea porque un banco central imprime billetes. El dinero se crea realmente con nuevos préstamos de dinero. Y hay una cosa que se llama el sistema de reserva fraccionada. Y es que cada vez que yo deposito 100 mil pesos en el banco, el banco hoy tiene la potestad de salir a prestar cierta cantidad de dinero. Es decir, puede salir a prestar 80 pesos adicionales. Entonces, cada vez que el banco emite un préstamo, emite una deuda, se crea nueva oferta de dinero. Entonces, el dinero no es el dinero papel que existe en circulación. El dinero realmente hoy en día es la combinación entre papeles en circulación, monedas en circulación y créditos bancarios. Realmente, la creación de dinero en este sistema fiat es la creación de nueva deuda, es la creación de nuevos préstamos. Y esta creación de nuevos préstamos y nueva deuda nos ha llevado a unos peligrosos ciclos de expansión y contracción. Por eso, desde que se crearon estos sistemas, desde la Primera Guerra Mundial, que se empezaron a crear estos sistemas de emisiones masivas de deuda, empezaron estos famosos ciclos de expansión y contracción. Y por eso no la pasamos en puros ciclos económicos. Porque la deuda se emite y la deuda es más oferta de dinero en la economía, pero la deuda se tiene que pagar. Y eventualmente, la deuda nos limita en el futuro a gastar más, a consumir más, porque en el futuro el dinero que tenemos, lo tenemos que devolver a las personas que nos prestaron. Entonces, cuando se crea mucha deuda en el sistema, vienen esos famosos colapsos del sistema. Y entender esta dinámica es supremamente importante. La gente hoy tiene un incentivo muy grande para tomar deuda. Hay muy poco incentivo, por el contrario, para ahorrar y conservar la riqueza. Tener ahorros en el banco hoy en día es un impuesto. Tener caja en el banco, tener dinero en el banco guardado, hoy en día es un impuesto a nuestros ahorros. La gente, por el contrario, que entiende estos ciclos económicos, que entiende estas dinámicas del mercado, es la gente que acumula activos distintos a dinero físico o a dinero guardado en el banco. Es la gente que sale y compra acciones, que sale y compra bienes raíces, que sale y compra arte, porque entienden que el dinero en el banco pierde poder adquisitivo. Entonces, hoy en día, tenemos un sistema con unos niveles de deuda desbordados, a todo nivel, a nivel persona, a nivel país, a nivel empresa, a todo nivel, porque el mismo sistema fiat incentiva mucho la deuda, incentiva mucho el consumo, desincentiva el ahorro. La deuda desincentiva el ahorro. El sistema, como está diseñado hoy, es un sistema que nos invita a gastar, nunca a ahorrar. Por eso esta tecnología fiat, este sistema fiat, destruye los ahorros. Y destruye los ahorros a cuenta de qué? Una palabra que está muy de moda por estos días, a cuenta de la inflación. Y la inflación no es otra cosa que el aumento sostenido de los precios en el tiempo. Y la inflación, oíganme bien, porque esto está muy de moda por estos días. La inflación destruye la riqueza vía la devaluación de absolutamente todas las monedas del mundo. Por una razón sencilla. Como les decía, este sistema es un sistema que está basado en el crédito. Crédito a todo nivel. Y ese crédito, sobre todo a nivel gobierno, está en constante expansión. Los gobiernos todo el tiempo se están endeudando. Todo el tiempo se emiten bonos del tesoro en Colombia, bonos del tesoro en Estados Unidos, bonos del tesoro en México, en cualquier parte del mundo. Todo el tiempo los gobiernos están emitiendo deuda. Las empresas están emitiendo bonos. Las personas están sacando créditos comerciales, tarjetas de crédito, crédito para la casa, para el carro, para la universidad, para absolutamente todo. Por eso, la oferta monetaria del dinero, recordemos que dinero, en este sistema fiat, es la suma de billetes en circulación y deuda que se emite todo el tiempo. Por eso, la oferta monetaria, la oferta de dinero, siempre está en aumento. En este sistema fiat, la oferta de dinero siempre está en aumento. Y eso hace, que nuestro dinero, pierda valor en el tiempo. es pura y típica oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta de cosas, pues, y la demanda no llega a suplir esa oferta, pues las cosas pierden valor, bajan de precio. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con el dinero. Cuando hay exceso de dinero en circulación, hay inflación, y el dinero que yo tenía guardado en el banco, pierde poder adquisitivo. Ojo a este dato, que lo subraya acá, hablando de la inflación. Miren esto. El ciudadano promedio del mundo, según data del Banco Mundial, ha sufrido una inflación promedio, del 13.74%. Desde 1965 hasta hoy. O sea, desde 1965 hasta el día de hoy, nuestro dinero ha perdido poder adquisitivo, en 13.75% en promedio. En Estados Unidos, ¿saben cuál ha sido la inflación promedio, desde 1965 hasta hoy? La inflación ha sido el 7.44%. En Japón, 9.76%. En China, 20.33%. Y en los países subdesarrollados, esta sí es la estadística más triste de todas, en los países subdesarrollados, desde 1965, el dinero ha perdido valor a una tasa del 30%, por encima del 30% año tras año. Esto es una cosa, pues realmente impresionante este dato. Y por eso me atreví a escribir un artículo la semana pasada, donde decía yo que todas las monedas fiat, todas las monedas por decreto, es decir, todas las monedas emitidas por decreto, son espantosas. ¿Por qué? Ahí está la data. Si yo soy de un país subdesarrollado y mi moneda pierde valor en el tiempo al 30% de manera compuesta, no es el 30% del 65% acá, no, es de manera compuesta año tras año. Es una moneda que no me ayuda a resguardar mi valor económico. Pero el dólar es la moneda menos espantosa de todas. Aun cuando es espantosa, el dólar es la moneda menos espantosa de todas. Por eso la gente, y no hay otra razón, por eso la gente ahorra en dólares, invierte en dólares, resguarda valor en dólares cada vez que puede. Porque si yo estoy en un país subdesarrollado, donde mi moneda, frente al resto de monedas del mundo, pierde el 30% todos los años, pues yo sí prefiero invertir en una moneda que pierda el 7 o el 8 todos los años. ¿Sí? Y por eso, este autor habla, y pues ya vamos a hablar un poquito más de Bitcoin, pero dice que Bitcoin es mucho más eficiente que todas estas monedas fiat porque no impone esta confiscación a los ahorros de las personas vía la inflación. Por el contrario, la oferta de Bitcoin es limitada. La política monetaria de Bitcoin es deflacionaria por excelencia. Porque la emisión de Bitcoins tiene un tope. Nunca se van a emitir más de 21 millones de Bitcoins y punto. Eso está programado por código, eso es parte del algoritmo inicial de Bitcoin y eso no se puede cambiar. Y hoy en día, como no hemos llegado a esos 21 millones de Bitcoins todavía, sino que vamos como por 18, 19 millones, hoy en día la oferta de Bitcoin se devalúa a una tasa menor al 2% todos los años. Y esto es un proceso que se llama el Halving, pues que no quiero entrar en detalles, para eso hay que leer el otro libro, el Bitcoin Standard, del patrón Bitcoin. Y es un proceso que se da cada cuatro años y esto va a seguir dándose hasta que lleguemos a los 21 millones de monedas que se van a minar y pare de contar. Entonces, por eso Bitcoin ofrece una mejor alternativa, pero como les digo, ya vamos a hablar de esto. Ahora, ¿para qué sirve este sistema Fiat? Porque para algo tiene que servir. Y el autor nos da tres razones principales por las cuales existe este sistema Fiat y por las cuales, digamos, sigue existiendo y lo seguimos utilizando. Sistema, perdón, razón número uno por la cual sigue existiendo este sistema Fiat es porque ayuda a financiar a los gobiernos. Punto. Es decir, este sistema diseñado como está diseñado ayuda hoy en día a que los gobiernos se sigan endeudando y sigan financiando sus iniciativas de crecimiento, de desarrollo, de guerra, de expansión, en fin. Razón número dos por la cual todavía existe o para lo que sirve si se quiere este sistema Fiat. Sirve para ayudar a los bancos en momentos de problemas. Y esto lo vimos claramente en el año 2008. En el año 2008 cuando el sistema financiero entró en problemas, cuando todos los bancos estuvieron al borde del abismo y muchos de ellos se quebraron, como el caso de Lehman Brothers en Estados Unidos, el banco de inversión más importante en ese entonces, llegó el banco que es el papá de los pollitos que se llama la Reserva Federal que se conoce como el Lender of Last Resort, es decir, el prestamista de prestamistas, el que llega a salvar a los bancos cuando estos bancos ponen el sistema entero en apuros. en ese momento la Reserva Federal el gobierno de Estados Unidos los senadores todo el sistema lo que hizo fue salvar a los bancos porque decían que eran demasiado grandes para fallar. Que si fallaba todo el sistema financiero y toda la banca fallaba todo el sistema. por eso la Reserva Federal el gobierno de Estados Unidos no podía dejar caer el sistema. Y la razón número 3 y pues esta es tal vez la más importante de por qué existe este sistema FIAT es que el sistema FIAT ayuda a transportar valor en el espacio. ¿Y a qué se refiere el autor con esto? A que mover dinero y cuando digo a través del espacio es a través, ¿no? entre personas entre países entre gobiernos pues cuesta dinero y cuesta mucha energía. Anteriormente movíamos oro entonces cuando se da una gran transacción entre un país a otro pues tocaba embarcar oro en unos lingotes y eso se demoraba meses y después el oro había que fundirlo para ver si era oro realmente puro. Era un sistema es un sistema demasiado ineficiente. Entonces ¿qué terminaron naciendo los gobiernos? Guardando su oro en las bóvedas emitiendo papel papel digamos papel que no significa nada simplemente lo único que decía esto es un certificado que le garantiza a usted que ese papel usted lo puede cambiar en cualquier momento por oro físico. entonces la característica principal oíganme bien del dinero fiat es que permite mover valor en el espacio de forma fácil y barata permite mover valor en el espacio entre personas y países porque de alguna manera nosotros confiamos que si hoy en día a mí me dan un billete de 100 dólares ese billete de 100 dólares a mí me va a servir en cualquier país del planeta para comprar cosas para ponerlo a producir para intercambiarlo por bienes o por servicios esa es la famosa confianza que tenemos en el sistema fiat si uno no confiara en que alguien me va a dar algo por ese billete de 100 dólares pues yo nunca recibiría ese billete de 100 dólares nunca trabajaría a cambio de un billete de 100 dólares pero como sé que ese billete está resguardado por un gobierno interno y por un banco central pues eso me da la tranquilidad de que ese billete el día de mañana lo va a poder cambiar por bienes y servicios entonces esas son como las tres características de por qué o para qué se inventó este sistema fiat y la principal es esa para poder transportar valor entre personas entre países entre empresas y uno poder tener de alguna manera cierta garantía de que ese dinero esos papeles me los van a recibir en otra parte eso es muy importante ahora cada gobierno y cada estado tiene su moneda y dependiendo de qué tan fuerte qué tan responsable qué tan líder geopolíticamente sea ese país en el mundo pues ese dinero cobra más valor o no no es lo mismo tener pesos colombianos a tener dólares estadounidenses jamás será lo mismo no es lo mismo tener bolívares venezolanos a tener pesos colombianos jamás será lo mismo y así sucesivamente no es lo mismo pesos argentinos a pesos colombianos el peso argentino hoy se devalúa una tasa por encima del 50% al año es una desgracia la manera como en Argentina se ha manejado este sistema fiat este sistema que entre comillas es un sistema de confianza pues es realmente una desgracia como se ha manejado este sistema en algunas partes del mundo y por eso la vida fiat o más bien el sistema decretado por gobiernos ha afectado la forma como vivimos si y el autor nos dice que este sistema fiat ha tenido unos efectos nefastos en muchos de los aspectos de nuestras vidas si y vamos a hablar de algunos de ellos que los menciona el autor pues a través de su libro el primero este sistema fiat divorcia completamente los incentivos económicos de la productividad económica y por el contrario depende mucho más como de alianzas políticas es un sistema que distorsiona completamente los mercados segundo es un sistema que afecta mucho la preferencia del tiempo hoy en día somos mucho más propensos a gastar que ahorrar ¿por qué? porque si sabemos que nuestro dinero va a perder valor en el tiempo pues preferimos gastarlo hoy a guardarlo debajo del colchón a guardarlo en una mesa o a guardarlo en un banco entonces eso destruye el capital destruye la inversión afecta la familia ¿y por qué afecta la familia? dice el autor porque mire dice nos acostumbramos al dinero fácil nos acostumbramos a que la inversión en el futuro no tiene sentido a que hacer sacrificios hoy para tener una mejor vida en el futuro eso como que ya no existe eso ya no hace parte de los valores de una familia y por eso las familias mismas se han afectado con este sistema fiat afecta la dieta la alimentación lo que comemos y uno diría ¿qué tiene que ver un sistema monetario con lo que comemos hoy en día? el autor le dedica más de tres capítulos a hablar de cómo este sistema fiat afecta nuestra alimentación y afecta nuestra dieta y les doy un pues un caso muy real en la medida en que el dinero que tenemos hoy destruye nuestro poder adquisitivo pues eso ha hecho que todo el tiempo hoy en día estemos comprando comida chatarra y barata comida producida en cantidades y al gobierno en general los gobiernos les sirve incentivar este tipo de comidas baratas porque eso ayuda también a controlar la inflación uno de los aspectos que más afecta la inflación es por supuesto la comida ninguno de nosotros puede vivir sin comida la medida en que la comida sube de precio pues la inflación sube y eso como lo decimos es un impuesto es una confiscación a los ahorros y al gobierno tampoco le interesa que haya una inflación muy alta por eso de alguna manera los gobiernos pueden a través de este sistema fiat planear y dirigir estos mercados de la comida incentivar ciertos alimentos que pueden ser más baratos pero no son los mejores para nuestro cuerpo y afecta también la calidad del suelo del suelo que se cultiva la nutrición dice el autor es una pseudociencia hoy en día todo eso que nos incentivan a comer los gobiernos por ejemplo el aceite de girasol la soya bueno en fin un montón de comidas procesadas y comidas que se producen en masa de manera industrial pues obviamente es mucho más barato comer aceite de girasol que cocinar con aceite de coco o con aceite de oliva pero que le conviene más al gobierno pues que la gente consuma más aceite de girasol punto porque es más barato porque se produce en masa porque se produce de manera industrial y la medida en que consumamos más aceite de girasol en vez de no sé aceite de coco aceite de oliva aceite de chía aceite de linaza que se yo pues la inflación se va a mantener controlada y así pasa con mucha la comida chatarra y basura que nos incentivan todo el tiempo a comer otro efecto directo que ha tenido este sistema es en la ciencia y en la educación en la academia sobre todo este autor hace una crítica directa a la academia a las famosas publicaciones de economistas que absolutamente nadie lee díganme ustedes acá quien ha leído quien ha leído un paper o una publicación académica de esas que escriben los economistas que a su vez están financiados por universidades que a su vez están financiadas por los gobiernos las publicaciones que nadie lee son publicaciones financiadas por el gobierno y dicen lo que el gobierno quiere que digan es una crítica durísima y de frente a la academia como existe hoy en día un montón de académicos de literatos de economistas escribiendo unas cosas que absolutamente nadie en el mundo lee pero lo único importante de los economistas no es que tengan razón o no lo único importante para los economistas dice el autor es que los sigan financiando y que sus artículos sean publicados porque le pagan a un académico a un economista que escribe este tipo de papers y este tipo de informes académicos le pagan porque le publiquen sus artículos no porque lo lean a un economista no le pagan por tener lectores le pagan es porque sus artículos sean publicados en revistas independientemente si la gente los lee o no entonces una crítica fuertísima al sistema académico como lo conocemos hoy en día la energía como afecta este sistema fiat la energía que consumimos la energía que producimos hoy en día nuevamente una crítica durísima a lo que él llama la pseudociencia de la energía renovable una crítica de frente a la famosa energía renovable es un cuento dice el autor que nos hemos dejado meter el cuento de la energía eólica la energía solar esa es una energía dice él mucho más costosa que tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de la humanidad y aquí quiero hacer un paréntesis porque recordemos que el mundo está lleno de narrativas y son narrativas que se nos van quedando y por ejemplo habla de los famosos combustibles fósiles el gas el petróleo el carbón miren dice el autor y esto es algo que sí que me puso a pensar y ahora les cuento una anécdota un poco personal porque yo fundé una empresa de energía renovable de energía solar yo creé una empresa de paneles solares para instalar energía limpia y energía renovable en empresas dice el autor en este libro dice el autor en este libro que los combustibles fósiles que tanto nos hemos encargado de satanizar el carbón el petróleo el gas nos facilitan la vida son los combustibles fósiles los que han permitido el desarrollo de la humanidad de hecho aquí me están diciendo que deje el libro del autor Piñado lo voy a poner acá perdón un segundo lo voy a poner aquí el libro el libro el libro del que estamos hablando tiene razón mucha gente pues llega tarde ¿no? The Fiat Standard se llama el libro ¿listo? bueno vuelvo al tema de los combustibles fósiles el desarrollo de la humanidad se ha dado cuando tenemos energía barata en los años 40 50 60 cuando empezamos a tener altas producciones de combustibles fósiles energía barata fue cuando se dieron las mayores los mayores desarrollos de nuestra humanidad hoy en día estamos satanizando los combustibles fósiles cuando son los combustibles fósiles oigan lo que dice el autor cuando son los combustibles fósiles los que nos dan todo lo que tenemos hoy en día carros computadores viajes empresas todo lo que tenemos hoy en día es gracias a que el costo de la energía cada vez es un costo más reducido anteriormente utilizamos nuestra propia energía es decir la energía que producía nuestro cuerpo para qué para cargar animales para llevar comida de un lado a otro es decir era una energía totalmente limitada en la medida en que los combustibles fósiles nos dieron la oportunidad y la posibilidad de crear máquinas barcos aviones carros computadores celulares aires acondicionados calefacción entonces es muy digamos paradójicamente nos la pasamos hablando mal de las empresas petroleras de los ingenieros de petróleo nos la pasamos diciendo que lo que necesita al mundo es energía solar energía eólica energía renovable y no nos damos cuenta que lo que nos permite tener la vida que tenemos hoy han sido los combustibles fósiles ha sido el petróleo ha sido el gas ha sido el carbón entonces dice él que los mismos que abogan por esa energía renovable son los mismos que viajan en jets privados en aviones privados a Davos a ver esas conferencias sobre el cambio climático y se devuelven en su mismo avión privado y cómo funciona ese jet privado de este millonario que sale y da una conferencia en contra de los combustibles fósiles en Davos funciona con gasolina y no hay manera de que un avión funcione con paneles solares no hay manera de que las empresas que tenemos hoy en día funcionen con energía eólica y funcionen con paneles solares no hay manera incluso de producir paneles solares las fábricas de paneles solares necesitan combustibles fósiles para poder operar entonces dice él dejemos esta paranoia dejemos esta farsa esta pseudociencia de la energía renovable porque al revés lo que necesitamos es más producción de petróleo petróleo más barato energía más barata porque además lo que ha permitido el desarrollo de la humanidad ha sido precisamente eso que el costo de la energía baje esa vaina a mí me dejó realmente pensativo y les digo porque uno se deja meter estas famosas narrativas y yo vuelvo y repito monté una empresa de energía renovable y hoy en día digo hombre pues quede muy cuestionado al leer este tema de la crítica tan fuerte entonces nos creemos el cuento de la famosa transición energética entonces todos los políticos miren esto no es sólo en Colombia de que aquí los políticos dicen que en 12 años vamos a reemplazar todos los combustibles fósiles por energía renovable eso es carreta pero eso no sólo se dice acá eso se dice en todas partes del mundo todo político dice que de aquí al 2030 de aquí al 2040 ya no vamos a tener que depender de combustibles fósiles vamos a depender del sol del aire de los ríos eso es paja eso no funciona eso está mandado a recoger según el autor de este libro de Bitcoin Standard listo bueno eso nos lleva a hablar ah bueno por supuesto uno de los efectos nefastos de estos sistemas fiat es la política fiat y es que hay un desbalance enorme hoy en día con los países que tienen el privilegio de manejar las monedas reserva por excelencia hablo puntualmente del caso de Estados Unidos Estados Unidos y la reserva federal es el nodo es el computador que todo lo controla no hay accountability de absolutamente nada de Estados Unidos puede imprimir como lo hizo en solo año y medio puede imprimir 11 billones de dólares 11 trillions en inglés y pues no le pasa nada a la economía de Estados Unidos o casi nada porque el mundo está endeudado en dólares el mundo demanda dólares la gente ahorra en dólares entonces Estados Unidos se puede dar el lujo de imprimir a dos manos su moneda cosa que no lo podemos hacer en Colombia aquí muchos políticos andan abogando por la famosa emisión de pesos colombianos del Banco de la República eso sería un disparo en el pie imagínense ustedes nosotros imprimiendo pesos colombianos mejor dicho estaríamos al borde de terminar como Venezuela hoy como Argentina de no pagar nuestras deudas de que nuestro peso colombiano no valga absolutamente nada donde nos pongamos a hacer esas locuras que proponen algunos eso lo puede hacer Estados Unidos eso de pronto lo puede hacer el Banco Central Europeo pero Colombia Colombia tiene cero cero poder de discreción cero poder geopolítico para ponerse a imprimir pesos colombianos porque ¿quién en el mundo va a demandar deuda colombiana el día que el peso pierda valor en el tiempo? absolutamente nadie entonces ahora sí entremos al final del libro y es ¿cómo entra Bitcoin en toda esta ecuación? ¿cómo entra Bitcoin que es esta revolución monetaria de la cual el autor habla en su primer libro el patrón Bitcoin ¿cómo entra este sistema y esta tecnología en toda esta ecuación? y empecemos por mencionar cuál es la propuesta o la oferta más bien la famosa promesa de valor de Bitcoin porque Bitcoin soluciona muchas de las cosas que están mal en este sistema actual entonces primero Bitcoin también como lo hace hoy el dinero fiat Bitcoin también puede transportar valor a través del espacio hoy en día oíganme bien muchas transacciones se pueden hacer entre países entre personas entre gobiernos entre empresas en Bitcoin o sea Bitcoin es hoy una tecnología que permite esa transferencia de dinero así como también lo hacen los billetes y las transferencias electrónicas también Bitcoin es una tecnología que permite esta transferencia de valor sin necesidad de un intermediario de por medio es decir sin necesidad de un banco central un banco comercial Bitcoin es una tecnología que a través de criptografía a través de matemática computacional permite que esas transacciones ceden Bitcoin además separa el dinero de la deuda recuerden que en el sistema fiat dinero y deuda son lo mismo en el sistema fiat el dinero realmente es una mezcla entre dinero que se imprime dinero de papel y deuda que se emite en Bitcoin eso no existe en Bitcoin nadie se tiene que endeudar con nadie dinero y deuda en fiat es lo mismo en Bitcoin dinero y deuda no existen dinero es dinero punto entonces existe esa separación entre lo que es la deuda y lo que es el dinero Bitcoin además es la introducción de un commodity de mercado que funciona como dinero fuerte así como lo fue el oro o lo es el oro lo sigue siendo recuerden que el oro ha sido nuestro dinero por excelencia en los últimos 2500 años hay muchas cosas que en nuestra historia han sido dinero la sal marina los cigarrillos las conchas marinas las piedras después eventualmente las monedas de plata después las monedas de oro es decir el oro terminó siendo el dinero preferido por excelencia porque cumplía las características que debe cumplir el dinero para que se considere dinero sólido dinero fuerte Bitcoin tiene todas las buenas características que tiene el oro pero además elimina las malas características que tiene el oro ¿cuáles son las malas características del oro como dinero? uno difícil de transportar o sea enviar lingotes de oro de un país a otro es una cosa muy costosa muy complicada difícil de resguardar si yo tengo oro si yo compro lingotes de oro los tengo que mandar por allá a una bóveda en Suiza que alguien me las cuide me las resguardo entonces es difícil de guardar y de almacenar Bitcoin no Bitcoin pues se guarda desde el celular ¿no? se guarda en una aplicación en un dispositivo es facilísimo es poco el oro es poco democrático díganme ¿quién de ustedes tiene lingotes de oro? compra oro tranza con oro eso es el negocio de los grandes bancos de los grandes millonarios del mundo de resto pues tener acceso a lingotes de oro y al oro como dinero es muy complicado Bitcoin por el contrario hoy en día cualquier persona con una aplicación desde el celular puede comprar 50 mil pesos 100 mil pesos 200 mil pesos 500 mil pesos un millón mil millones lo que quiera en monedas digitales entonces resuelve también este problema y además es una moneda basada en tecnología como les decía en criptografía que no se puede modificar es un código que está establecido lleva 12 años funcionando entre más lo atacan más se fortalece nadie lo ha podido hackear las transacciones se siguen haciendo se siguen se siguen minando monedas como se ha venido como estaba establecido en el código inicial cada cuatro años se baja la oferta monetaria de bitcoins hasta llegar al límite o al cap de 21 millones de monedas y por último es una moneda global neutral es decir no tiene política no depende ni de guerras ni de quien gana ni de quien es el más fuerte ni de quien tiene las armas ni de quien tiene más poder económico bitcoin lo puede tener desde el más pobre hasta el más rico bajo las mismas condiciones pagando los mismos fees lo puede tener el salvador lo puede tener estados unidos lo puede tener colombia lo puede tener brasil argentina francia en fin es una moneda neutral no tiene política y no tiene pues si no depende como si depende este sistema fiat 100% del poder geopolítico y por eso dice el autor y esto también es algo que lo deja uno muy pensativo es que el dinero fuerte no puede mantenerse como dinero nicho cuando el dinero fuerte realmente logra demostrar que es fuerte que cumple con todas las buenas características de dinero en la medida en que cada vez entendamos más qué es esta tecnología cómo funciona cómo se tranza los fundamentales en fin esto necesariamente seguirá creciendo y no existe ninguna razón para que no no existe ninguna razón para que no y cómo será la banca en un sistema donde entra bitcoin pues bueno por un lado bitcoin dice el autor nos ofrece una tecnología de ahorro y lo dice él es como una cuenta de ahorros en el ciberespacio a qué se refiere el autor con esto y es que hoy en día volvemos en el sistema fiat cuando yo almaceno mis ahorros ese dinero pues pierde valor todos los años vía inflación si vía la devaluación de nuestras monedas en cambio cuando yo ahorro en bitcoin estoy ahorrando en un dinero que eventualmente o sea eso puede oscilar y de semana a semana pues puede variar 20, 30, 50% para arriba para abajo bitcoin estuvo en 67 mil hoy está qué se yo en 30 mil dólares pero en periodos largos en periodos de 3, 4, 5 años y por eso este nuevo sistema nos ayuda y nos enseña a pensar en largo plazo es una excelente tecnología de ahorro y es una nueva forma de inversión porque en la medida en que las personas se encuentren un commodity un elemento que no pierde valor en el tiempo que se valoriza año tras año que depende de tecnología que depende de matemática computacional pues igual dice el autor que no vamos a tener tampoco la necesidad porque la gente invierte hoy qué son las inversiones la gente invierte hoy porque sabe que su dinero pierde valor en el tiempo entonces sabe sabe que en vez de tener voy a decir una cifra cualquiera un millón de dólares en el banco tiene que tener ese millón de dólares invertido en qué en bienes raíces en acciones en bonos en lo que sea que le genere unas rentas y que se valorice en el tiempo porque ese millón de dólares hoy no le va a servir para comprar lo mismo que si compraba ese millón de dólares en 10 años en 20 años en 30 años como la inflación es un impuesto a nuestros ahorros la gente no ahorra sino que la gente invierte y como bitcoin ofrece esa tecnología que crece de valor año a año pues de alguna manera el autor nos está diciendo que esto va a reemplazar muchas de las inversiones que se hacen hoy en día por necesidad y dice también el autor que bitcoin puede llegar incluso a destruir mucho el mercado de los bonos el mercado de la deuda y vamos a retornar al famoso equity finance es decir las compañías en el futuro se van a empezar a financiar a través de participación real de los inversionistas en estas empresas y no a través de la deuda y no a través del dinero gratis porque ese sistema fiat monetiza la deuda bitcoin hace todo lo contrario bitcoin convierte la deuda en obsoleta ahora en vez del colapso monetario que tenemos en el sistema actual si bitcoin dice save dinamos que ayuda a una transición mucho más tranquila a un sistema con un dinero fuerte es como volver a un sistema de patrón oro pero donde incluso bitcoin ofrece unas características mucho más interesantes de las que nos ofrecía el oro anteriormente es decir el patrón oro era un sistema muy bueno porque era un sistema basado en dinero fuerte los gobiernos no podían cometer cierto tipo de locuras que si están cometiendo hoy entonces como les decía bitcoin nos ayuda a esa transición mucho más tranquila a un sistema con dinero fuerte que no es que destruya y acabe el sistema que existe hoy en día sino que conviven lo mejora elimina muchas de las distorsiones que ese sistema hoy crea por naturaleza bitcoin por ejemplo destruye esa habilidad que tienen los gobiernos de imprimir a dos manos sin tener consecuencias bitcoin hace hace que baje la oferta de dinero fiat porque en la medida en que los gobiernos impriman menos pues baja la oferta de ese dinero fiat pues desincentiva la deuda es decir bitcoin desincentiva esa creación de deuda masiva pero también hace que baje la demanda por ese dinero fiat porque ofrece una mejor alternativa dice el autor que es mejor como es mejor tener bitcoin que dólares pues obviamente va a desincentivar también la demanda entonces es una forma y él lo habla como una analogía de eliminar ese castillo de naipes pero una carta una carta a la vez en vez de que se destruya pues el castillo en una caída aparatosa es un castillo de naipes que bitcoin va ayudando a desenredar y bitcoin va ayudando a que este sistema fiat y este sistema de la tecnología de bitcoin convivan y sea un sistema mucho más eficiente donde la gente piense más en el futuro ahorre más entienda las características y las oportunidades que le permite a las personas y a las familias tener y resguardar dinero fuerte en sus cuentas en sus cuentas de ahorro en sus bóvedas en sus celulares etcétera y por eso me encantó la verdad este libro porque me puso a pensar un montón de cosas un montón de narrativas a las que estamos acostumbrados y que nunca cuestionamos y por primera vez me encontré con un autor que cuestiona cuestiona la academia cuestiona la energía cuestiona la familia cuestiona el sistema cuestiona los gobiernos en fin cuestiona un poco todo pero también nos da nos da un poco de luces nos da un poco de esperanza de qué es lo que se viene a futuro si entendiéramos mejor este sistema si tuviéramos un poquito más de educación financiera y al final yo creo que es un libro que nos ayuda muchísimo a tomar mejores decisiones de cara al futuro y es decir cuestionarnos cómo estamos ahorrando en qué estamos ahorrando en qué estamos invirtiendo a entender y a estudiar lo que nos ofrece Bitcoin para el futuro yo creo que más que decir que si Bitcoin eso no es una burbuja más bien la invitación del autor es a estudiar lo que nos ofrece una tecnología como la tecnología Bitcoin a tratar de entenderla y a tratar de ver si es algo que nos genera valor o no es un poco es una invitación a eso vale entonces bueno con esto cerramos yo sé que es un libro un poco denso pero muy interesante de verdad los invito a todos a leerlo y como les digo no se angustien si no está en español porque no demoran en traducirlo ese libro de Bitcoin Standard el patrón Bitcoin ha sido traducido creo que a más de 30 idiomas entonces yo estoy seguro que no demoran en traducir de Fiat Standard al español vale pues nada cierro con esto recuerden que nosotros en mis propias finanzas tenemos un club de lectura que se llama más 2.7 donde leemos un libro todos los meses es un club una nota porque a través de los libros a través de la lectura pues aprendemos un montón de temas son 12 temas distintos este mes estamos leyendo este libro guía para no estar pelado es una clase literal de finanzas personales es decir tenemos una clase de finanzas personales a través de la lectura entonces los quiero invitar a sumarse a más 2.7 pueden comprar el libro el libro más el acceso a la aplicación de más 2.7 todos los resúmenes que hacemos las interacciones tenemos sesiones vía zoom con el grupo de lectores es bien chévere hacemos discusiones sobre los libros aprendemos compartimos ideas compartimos iniciativas y los estoy invitando a que se sumen a pues nada al libro de junio en junio estamos leyendo este libro de Camilo Vega guía para no estar pelado que es literalmente una clase de finanzas personales a través de la lectura como hacer para conectarse les voy a dejar el link en una historia digamos que que incluye más 2.7 incluye el libro físico se les llega a su casa en uno o dos días es una alianza que tenemos con una librería llamada Books en Medellín en el link les voy a dejar el link de la librería de Books donde pueden comprar el acceso a más 2.7 vale creo que 79 mil pesos el acceso al mes y eso incluye el libro físico incluye el acceso a la aplicación los resúmenes el acceso a los videos a las sesiones por Zoom entonces bueno ojalá se sumen les voy a dejar el link en una historia para que se animen y por último invitarlos también tenemos un Telegram un grupo de Telegram del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas hablamos de libros citas compartimos también ideas me pueden escribir también recomendándome qué libro quieren que leamos los domingos así que súmense al grupo de Telegram también les voy a dejar el link en una historia para que se animen a sumarse al grupo de Telegram entonces vale mi compromiso dejar el link de guía para no estar pelado en las historias y dejar el link del grupo de Telegram también para que se sumen espero les haya gustado esta sesión de Club de Lectura estoy feliz nuevamente de estar acá con ustedes compartiendo este tema que tanto me gusta entonces nada un abrazo enorme muchísimas muchísimas gracias por conectarse vamos a tener una gran semana vamos con toda y como decimos siempre acá mis propias finanzas a seguir aprendiendo abrazo enorme chao chao muchas muchas gracias 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 gracias